Soy uno de tantos y yo que a veces miento Te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno Soy uno entre miles que siempre te jura Más creo, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti Haces tú renacer la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión Soy uno de tantos, soy uno entre miles Que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti Soy uno de tantos, soy uno de tantos, soy uno de tantos Haces tú renacer la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión Soy uno de tantos, soy uno de tantos, soy uno entre miles De ti, de ti, de ti Gracias por ver el video